Se lo dije en la charla de los jugadores y lo decía el flaco Menotti, el fútbol es de los futbolistas. Nosotros tratamos de que ellos den lo mejor, de que se sientan cómodos, obviamente los exigimos mucho, creo que pueden dar más todavía, estoy seguro de eso, y obviamente que la dinámica que hemos encontrado nos permite primero estar tranquilos, tener confianza, tener los pies en la tierra, seguir siendo humildes y seguir apuntando a que nos pasen cosas lindas. Los que dan 6 partidos, hoy como decía en la conferencia, vamos a dormir más cerca de la punta de clausura y bueno, porque uno no puede soñar más allá de cualquier dificultad que sea o que haya. Hoy son 19 puntos, profesor, hoy perdió Alianza y están sextos también en el acumulado. Ah, claro, pasamos a DT. Bueno, todo eso es posible con el esfuerzo de los jugadores. Repito, puse el ejemplo de Claudio Torrejón en la conferencia, nuestro capitán, uno de nuestros emblemas, dejó la vida en la cancha y eso contagia al resto. Hicimos muchas cosas bien, tenemos cosas por corregir, estamos muy lejos de la perfección, para la cual es muy difícil llegar, pero obviamente con la alegría que te brindan los resultados, con la confianza que te genera, es mucho más fácil poder corregir cualquier tipo de situación que uno vea que se debe mejorar. Profesor, el cambio de Ramírez en el entretiempo, ¿obedece un tema táctico o algún tipo de lesión? No, no, fue un tema táctico. Entendíamos que teníamos que estar un poco mejor en la zona media, sin que Jarra estuviese haciendo un mal partido. Es un juego para nosotros importante y ya lo demostró con Melgar, por ejemplo, aquí, inclusive marcando. Pero también Rudy está pasando un buen momento. Entró, nos dio ese equilibrio que necesitábamos y bueno, y aparte aportó con Ubal, que no es habitual en él, pero se le está haciendo costumbre. Se vienen dos partidos importantes para Cenciano, el primero es el Clásico frente a Garcilaso y después está Cusco, los dos son acá en Cusco, ¿no hay ese tema del viaje? Sí, padecimos el viaje a Cajabamba, que es muy largo y cansador. Y sabíamos que después teníamos tres partidos sin viajar. Gracias a Dios pudimos aprovechar el primero, eso nos da confianza y bueno, ahora no son muchos los días de preparación, un día menos de descanso que el rival, pero vamos a llegar bien, bien de ánimo, bien lo futbolístico, sabiendo cómo se enfrentaron a un rival duro. Los clásicos son partidos apartes y nos vamos a preparar para intentar regalarle a la gente una gran alegría. Hoy Cristian Cueva jugó cerca de 30 minutos, profesor, le dio casi 10 minutos más del anterior partido. ¿Cómo va evaluando su evolución? Cristian va creciendo. Lo más lindo es que se ha integrado bien el grupo, ha venido con los pies en la tierra, a sumarse a nosotros y el grupo lo ha tomado recontra bien eso y estamos entre todos intentando ayudarnos. Esto es una ayuda permanente, constante de todos para con todos. A mí como entrenador me pone contento participar de este retorno de Cristian al fútbol nacional, ya lo había declarado esto, y como le dije antes del partido, le digo, prepárate que seguramente vas a tener minutos, hacer una buena entrada en calor. Entiendo que televisión mediante en Lima lo iban a estar mirando. Y bueno, espero que pueda satisfacer las necesidades del entrenador de la selección para que con buenos rendimientos, mostrándose cada día un poquito mejor, bueno, pueda estar en la próxima lista. Por último, profesor, usted dijo que en tres semanas se podía encontrar una buena versión de Cristian Cueva, ¿considera que se puede llegar en esas tres semanas a encontrarlo? Ah, me preguntaste, él va mejorando de lo físico, obviamente que esta semana que tenemos partido es más difícil trabajar en el reacondicionamiento, pero bueno, va sumando minutos de fútbol, que eso tal vez sea el mejor entrenamiento posible. Bueno, tengo un deseo, ya lo manifesté y espero que se pueda cumplir por el bien de él. El propio Cristian, si viene el clásico, no sé si viene el calentado.